A esta pared de exhibición le faltan más de la mitad de los productos. Una imagen que se repite en la mayoría de los comercios que venden, grupos electrógenos. Impresionante, la verdad que la cantidad de cortes por lo que hemos podido ver en todos los barrios de la ciudad, en diferentes los cantres, en la zona de Guadalupe, también en los barrios más marginados, no se salvó nadie. ¿Vendieron muchos grupos? Sí, una cantidad impresionante. Una demanda muy grande porque la gente necesita sí o sí, ahora ya fueron cortes largos, por lo que me comentó la gente, de 6 o 7 horas, así que imposible estar sin un poco de corriente con este calor. Se ve la pared, casi nos llevaron todos, nos llevaron todos, quedan algunos equipos, todavía tenemos en stock, pero sí, de la mañana nos arrasaron. Hay equipos más pequeños, pero son más para camping, por ejemplo, para un hogar. El mínimo recomendable es de 2.000 watts. Los más chicos es un generador de 2.000 watts que alcanza para una heladera, ventilador y luces. Y después ya un poquito más grande viene un equipo de 6.000 watts que se funciona ya con aire acondicionado, también heladera, luces, ya eso es una casa de tipo, funciona normalmente todo con ese equipo. ¿Los precios más o menos? Y los precios rondan entre los 4.000 a 6.000 pesos. ¿Y el stock va a haber, digamos, y la gente? Ah, por ahora hay, por ahora hay, pero hubo mucha demanda. En Buenos Aires también, con los cortes y todo, hubo demanda. ¿Hay que tener algún recaudo en especial con los grupos? No, es un equipo, un sistema muy sencillo, funciona de manera muy, muy sencilla, es como un electrodoméstico más. Solamente, bueno, cortar la luz, el ingreso de luz de la red y nada más, después se pone en funcionamiento, es muy sencillo. ¿Son muy ruidosos, muy molestos para los vecinos? Sí, no, no tanto, no tanto, es un ruido normal, digamos, es un motor marchando, pero no muy ruidoso. ¿Hay diferencia de ruido entre los de dos tiempos y de cuatro tiempos? Sí, de dos tiempos ya es muy difícil que se consiga, no vienen más, son de cuatro tiempos, ahora hace un poco de ruido, pero no es una cosa insoportable. ¿Muchas consultas de la gente? Sí, muchas consultas, pero más que consultas vienen decididos a comprar, ¿no es cierto? ¿Directamente? Y si hablamos de impuestos...